Salimos del barrio para conocer nuevos destinos. En este país inmenso, las ciudades y los pueblos se vuelven colores, aromas y mucho, pero mucho sabor. Esto es The Barrio, temporada 3. Córdoba capital es inagotable y por eso llegamos hasta acá para comer mucho, bien y al estilo cordobés. En el barrio Las Margaritas están los cabritos. Su especialidad, su nombre lo dice todo, pero la forma en que lo cocinan lo potencia más. ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, imagino. Sí, yo soy Silvina. Placer conocerte. Igualmente. ¿Cómo estás vos? Espectacular. Viendo un poco qué pedazo de salón que tenés acá. Terrible. Sí, entran 180 personas acá. ¿En serio? Es como el Kempes de la gastronomía. Los cabritos. Los cabritos. ¿Hace cuánto que están acá? En este local hace 30 años. Ah, bueno. Este negocio empezó hace 40 años. Mirá. Un negocio familiar. Empezamos en una casa, que era la casa de mi marido. ¿Pero cómo empezaron en una casa? En la casa empezaron... No se dormían atrás y adelante, que venga mejor la gente. Corrieron todo, se fueron arriba y en la parte de abajo de su casa pusieron todo lo que es el salón y la cocina. ¿Y qué era? ¿Se cocinaba al mediodía y noche? Mediodía y noche. Había muchas fábricas en esa época en la zona. Cuando arrancaron, había mucha más variedad de platos. Era una comida distinta a la que se servía en cuanto al obrero que viene día a día, que necesita un menú variado, venía todos los días, algo rápido para ir a trabajar y demás. Y ya después nos hemos quedado con un menú fijo. Se han ido agregando algunos platos extras, como empanadas de cabrito, ravioles de cabrito. Pero siempre en torno a la especialidad. Siempre en torno a eso. Sin salir de lo que saben. Exactamente. Y queda medio exclusivamente de boca en boca que iba pasando todo. Hay gente que viene, así como hay extranjeros que vienen o famosos que dicen, quiero ir a un lugar que está escondidito. Le vi a Horacio Guaraní, le vi al Chueco, el jefe de Besos ahí, vamos por la buena temporada después. Sabina Serrat, deportistas desde Diego. El Diego, se lo quería decir. Sí, el Diego Viño. Muchos, muchos famosos. Para mí es un prestigio, es un honor recibirlo. ¿Y te va a pasar conmigo también? Por supuesto, Eddy, por supuesto. Bueno, y a la guerra. Creo que la mesa que me habían dicho es por allá, es por allá. Listo, bueno, te voy a seguir y voy a esperar la comidica. Tenemos de entrada mis dos empanadas de cabrito. ¿Qué haces, Fabi? Acá andamos bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. ¿Qué contiene? Básicamente, carne de cabrito. No me podía imaginar otra cosa. Rehogada con cebolla. Me fascina que tenga huevo. Y en un poquito, sí. ¿Cómo hacen la carnesta para que quede así? La carne primero se cocina al horno y después se pica al cuchillo. ¿Vos querés que guarde la empanada para después, Matías? Porque están buenas. Yo te aviso, si vas a ser más plano. Es una sala entradita y te veo equipado como para el refuerzo. Sí, señor. ¿Qué tenés ahí? Ravioles caseros de carne y verdura. ¿Carne de...? Vaca. Perfecto, listo. Cambiamos de rubro ahí. Sí, señor. ¿Siempre fuiste de cocina? Sí, me gusta, me gusta. Ah, bueno, estamos hablando de raviolones en serio. Si vos podés abrir el raviol y efectivamente te das cuenta que hay carne y verdura de verdad y que no está extra procesado y demás, lo que tenés que hacer es... Comerte el plato entero. Acá siempre hacemos algo que produce placer y es el tema de usar el pan. Se puede usar para llevarse la salsa. Pan y raviol. Te iba a preguntar qué es eso, pero creo que me puedo imaginar. Obvio. ¿Vamos? Estos eran los trozos de los que me hablaba así. Sí, señor. Paleta y patas con huevos. Dios mío. ¿Cuánto tiempo estuvo esto así en cocción? En cocción aproximadamente una hora, hora y cuarto. Vení. Vení, tenés la caña ahí. A ver cómo lo sentís. Dale, tranquilo. Yo te convido. Descuidá el sonido un ratito. Viste, te di una parte especial, Lupo. Y ahora sí, esto es para Eddie. Después el cuchillo es solamente para separar, porque tirando el tenedor sale absolutamente robo. Y ahí es donde empieza la magia. Por si no vieron, debajo del huevo están las fritas. Y uno con el paso del tiempo, les puede suceder, aburrir, de comer con el cuchillo del tenedor. No lo quiero hacer demasiado obsceno, pero comer, en mi caso, siempre es obsceno. Si vienen para acá, para la provincia de Córdoba, específicamente en la ciudad capital, ¿vienen al barrio Las Margaritas? ¿Digo bien, Fabi? Correctísimo, Las Margaritas. Yo tengo muchas dudas que les puedan recomendar a otro lugar que no sea este, o me equivoco. No para nada. Efectivamente, les van a decir que vengan para acá. Señoras y señores, después de todo eso dicho, yo voy a atacar la pata. Así que grabá uno solito y después cortá. Soy un perro, mi amor. Desde hace más de 40 años, la parrilla de los cabritos ilumina la ciudad. Por favor, que ese fuego no se apague nunca.